Chicos, el día de hoy me encuentro con Pau Castillo Mira Pau, yo te dije, trae tu bolsa Ajá, ¿sabias para qué? Si la necesitabas y me la ibas a prestar Y es que la vamos a realizar No Sí, porque todos dicen que no, sí, sí No Sí, sí Este, ¿puedo oírme? No, pero no No más, salió del aire día segundito No, no, no Ok Mostrar, ¿tienes algo prohibido? Este... No No, 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 no creo, no creo No es, ok Es legal Ok, es legal Todo, todo lo que va a haber en esta bolsa es completamente legal Ay, no sé, me pone nerviosa Bueno, si quieres... Está muy bonita tu bolsa, eh, me encanta Gracias, me costó como 80 pesos Me encanta a veces economizar Mira, ahí me metí, mira, no veas, mete tu mano y lo que te encuentres, sácalo ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es eso? Ella ¿Qué es, qué es? Me da miedo Este, que te imaginas, qué es eso ¿Es para gas pimienta? No No ¿Qué es eso? No sé qué estoy agarrando Imagínate qué estás agarrando No sé qué estoy agarrando No te preocupes, mira, esto Es un ventilador Ay, Paola Cuando me pongo las pestañas necesito secármelas Y entonces, miren Oh Y además de ser un ventilador Bueno, le subes las velocidades, estoy bien padre Estoy padre Además de eso, es una lámpara Ah, miren Está bien cool Está muy práctica Me asusté Ya Qué mal pensaba Dile que estoy agarrando No, no, no Ay, no le apagué la lámpara A ver, no puedo apagar Ahí está Ok, ya lo vi ahí Listo, no, 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 no Mete tu mano, mete tu mano A ver Probablemente traigo alguien que muerda ahí adentro Ah Ok Ok Ah, es una lámpara también Ajá Pues andas mucho en oscureado Qué mola Es una lámpara Pero mira, tiene dos botones Ajá Ajá Le puedes picar al de abajo ¿La pico? Sí Y es una lámpara Ok Le picas al de arriba ¿La pico? Quita tu dedo Así Así Sí Al de arriba Imagínense que alguien viene a dejar el dedo de arriba Por eso mira Este es para los valientes Espera Por eso dije No sé si sea legal Pero bueno Uno nunca sabe Debe de estar prevenido Y pues bueno Mira, mujer prevenida Vale por dos Además parece un labial Sí O un rimel O algo del meca En serio que adentro iba a ver como brochita Ajá, parece como una brocha Como un estuche de brochas No, qué bueno que vas Bien cuidadita y bien protegida Bien cuidadita Ok, para la nariz Sí Una alergia Es que ahorita hay mucha alergia Mucha alergia A ver, ¿qué más? Tus lentes Ajá Uno, dos, tres ¡Qué bonitos! Gucci ¡Uh, vean! ¡Bling, bling, bling! No pasa nada Si ella hubiera salido Ahí va, ¿no? Ajá Exactamente Es que yo nada más en la mañana Cuando salgo Meto las cosas a la bolsa Y pues es que no uso bolsas muy grandes Usas bolsas pequeñitas Entonces Pues nada más los agarré Y ni me fijé Están muy bonitos, ¿eh? Mira, bling, bling Me encantan los brillitos Preciosos Son muy bonitos Pau, ¿cuánto cuestan estos lentes? Esos valen aproximadamente Como unos 12 mil pesos ¡Ay! Eso es lo que mandan estos lentes A ver ¡Oh! Eso es un rosario Yo sabía Y yo había escuchado Que tú siempre llevabas uno contigo Sí, sí Yo soy muy religiosa Entonces Bueno, soy muy creyente en Dios Este es el Señor de los Milagros Y este es un rosario que está bendito Entonces Pues obviamente es muy importante Y siempre así Cambie de bolsa Cambie para todos lados El rosario lo he hecho conmigo Siempre Para donde sea que vaya Tengo uno en mi coche Y ahí tengo uno que también está bendito Y aparte tengo este Para cuando pues traigo nada más Este te lo traje usted de Guadalajara Este me lo traje de un lugar Que se llama Nuevo San Juan Fuimos a grabar en Michoacán hace poco Y ahí pues me bendijeron el rosario Y pues ya desde ahí lo traigo Muy bonito Tenía otro Pero pues ya se me rompió Entonces pues compré uno Muy bien, Paola Miren Yo había escuchado de eso Pero ya lo comprobé No es un rumor Pues mis AirPods ¿Tus audífonos? Sí ¿Tus audífonos? ¿Tus audífonos? A ver Paola No me digas que tú Consumes muchos dulces Es mi dulce favorito Vean Lo amo mucho con todo mi corazón Por si le quieren regalar dulces Vean este es Este es el bueno Este es el favorito A ver, ¿qué más? Ok ¿Para tu salud? Sí Ese es mi inhalador Porque ustedes saben que yo soy asmática Entonces pues necesito traer esto Porque cualquier cosa Cualquier crisis Siempre traigo esto en mi bolsa Es indispensable El rosario y el inhalador Siempre van en mi bolsa Porque siempre se puede faltar Lo que sea Las llaves El solar La cartera El dinero Todo Pero eso Que bueno porque es la salud ¿Qué es esto? A ver, saqué dos Ok Ay, ¿qué es esto? No, me da miedo abrirlo Que me detoques Yo voy a un supositor ¿Qué? No No Esto está increíble, mira Es una pluma Ay, por favor Está padrísima, ¿no? Esto está increíble Siempre me gusta cargar con alguna pluma Para cuando se necesite Y esta es muy práctica Ajá Entonces pues miren Y está bonita Nos lo dieron en un hotel En Cancún, me parece En uno de los viajes Así que todo está bien ¿Y esto? ¿Súmen bien? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ábralo tú! Pues ¿qué crees que traigo? O sea, porque todo lo tocas como con ¡Házcalo! Mira, esto Es muy práctico Porque esto es para rasurarte el bigote ¡Oh! Se enciende aquí Y en una emergencia Una rasura Exactamente Es que por ejemplo Cuando te maquillas A veces no se ve Y luego cuando Estás en la oscuridad No se ve Pero de repente A mí me ha pasado que estoy en el coche Y bajo eso Y me veo y yo ¡Ay! Traigo más bigote Que mi papá Entonces este casi siempre lo traigo Pues sí, las dudas ¿No? Mira Aquí Con este de aquí arriba Ay, no le voy a poner el dedo Porque sí me voy a cortar Aquí con este de arriba Te, pues te depilan Y listo Está muy práctico Tiene una luz Paola Paola, es que discúlpame Pero es que se vieron un poquito Yo no las conocía Yo la veo redondita Y ya Una casi me electrocuta Yo dije No, por si acaso Mejor que me ayude Paola Yo no sé qué cosas utilizas Yo no sé Nada más Aquí está la carterita Aquí es donde El billullo Sí El dinero Y yo ¿Qué pasó, Paola? ¿Tienes agua adentro? No, pues dinero A ver ¿Puedo ver? Sí, sí, sí Puedes abrirla Mejor me dejamos Sí Sí, sí tiene dinero Sí, tengo dinero Y además de eso Traigo como Tarjeta de las uñas O sea, es que no es lo único Que se trae en la cartera Pues mi tarjeta normal Traigo una estampita también Del Señor de los Milagros Que esta me la regaló mi mamá Y esta si cambio de cartera O algo así Pues también la cambio Ajá Siempre, siempre se cambia Para todos lados Y pues mis identificaciones ¿No? Que esas creo que no son necesarias Ya estamos a punto de terminar Aquí Tenemos aquí El celular Ajá, el celular El otro está cargando ¿Qué es esto? Ay, no sé ¿Qué es? No sé en inglés Esto se llama Party Patch Y esto es un parche Que te pones antes de echarte Unas copitas Se supone que esto te evita La cruda Entonces yo me compré Un paquete de estos Y siempre traigo uno En mi bolsa Pues porque uno nunca sabe Dónde va a terminar No, pues es una fiesta Son épocas de posadas Entonces pues uno nunca sabe ¿Qué es como? O sea, te lo pegas Sí, sí, sí O sea, tú lo abres Te lo pegas No, tiene que ser en el brazo Ok Y ya, listo Esto te lo pones una hora Antes de echarle a los drinks ¿Y esto? Yo no sabía de esto, eh Es bueno, eh Es bueno Déjalo a punto Y voy a encargar Y terminamos Y terminamos Y terminamos Pablo, pues traes puras cosas buenas Útiles Útiles O sea, seguridad Salud Un dulcecito por si se te baja ahí El azúcar Tienes todo, eh La verdad, sí Cuando vi la verdad, sí Dije Se ve turbio Se ve turbio Pero Está todo dentro De la ley De la ley Yo dije Todo está dentro de la ley Así que Bueno El día de hoy Yo no los desconocí Así que Ya saben lo que hay En la bolsa de Pau Castillo Dulcecitos Pues muchas gracias Pau Gracias a ti por invitarme Yo estoy muy contenta Así que si quieren saber Qué otra cosa tengo en algún lugar Pues ahí Déjalo en los comentarios Y Ashley lo voy a decir Yo lo voy a buscar Así que adiós